Sufriendo derrota tras derrota, el cuerpo del hombre estaba al límite, se rompía a pedazos, pero aún no podía morir, tenía un asunto pendiente. Derrotar a su hermano gemelo. ¿Dónde...? ¡Echaba cadena que se congela alrededor de mis huesos! Para derrotar a su hermano menor, solo pudo hacer una cosa con sus quebradizas emociones y su débil carne. Necesitaba separar el hombre del demonio con la fuerza de Yamato. Y finalmente, el hombre se convirtió en un verdadero demonio. He intentado mantenerme todo este tiempo con vida, con el poco poder demoníaco que me queda, pero estoy llegando al límite. Al separarme en dos y ganar mi alma humana, me he dado cuenta de la gravedad, de toda la gravedad de mi crimen. Me he dado cuenta de lo importante que era todo. Todo lo que he desechado en mi búsqueda de poder. ¿Por eso fuiste por Dante? Sí, fui un idiota. Pensé que él podría cambiar a mí. O a lo mejor arreglar... ...enderezar mis errores. Dime... Estaba este idiota ante ti en lo cierto. No soy tu madre, V. Ya eres un tío grande. Y tienes que llegar al final de esto. Dante está en guerra. No soy tu madre, no soy tu madre, no soy tu madre, no soy tu madre. ¿Quién dijo conducción temeraria? ¡Ahí estás! ¿Qué pasa contigo? ¡Date! ¡Date! El poder demoníaco se activó en mí cuando Vergeen me incrustó con amor a Rebellion. Siempre me pregunto ¿Por qué mi padre me dio a Rebellion? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¿Qué estás murmurando? Durante años me han apuñalado e ensartado con muchas cosas, pero qué curioso. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? ¡Tenemos un demonio que matar! ¡Puedes matarte bastante si quieres! ¡Te ayudaré! Si yo mato, puedes separar al hombre del demonio. ¿Qué haces tú, Rebellion? ¡Eh! 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 No puede ser. Dante, hijo de puta. Sabía que no te matarían fácil. Bueno, todo tuyo. Pero no te acostumbres. ¡Vente, Dante! ¡Derrócalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con todo lo pasado! Y ni aún lo entiendes. ¡Tú es el que no lo comprendes! ¡Ha... comenzado! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Malas noticias! ¡Tenemos que irnos porque esa puta maceta se ha cabreado! ¡Suscríbete al canal! El Claybot se revela en todo su esplendor. Este inconveniente... ...también importante. ... ... ...